Activation Kits Podemos proporcionar ahí el número de serie del producto así como la interacción con el usuario En nuestro caso, vamos a solicitar un grado de interacción básico Entre otras cosas, que despliegue una notificación al usuario del esquema de licenciamiento pero que también prohíba que el usuario cancele la instalación Seleccionamos estos datos Nos colocamos ahora en la configuración de seguridad de las aplicaciones y para esto debemos entender que ahora Office 2010 nos proporciona un nivel de seguridad en capas lo que me permite seleccionar que solo se puedan ejecutar documentos si conectan con un certificado si provienen de una ubicación específica o podemos aquí modificar la configuración de seguridad por default Vamos nosotros a agregar una configuración basada en la ruta de archivos Configuramos que para Word solo se consideren confiables aquellos documentos provenientes de una ruta que puede estar en nuestro servidor En nuestro caso, servidor diagonal, documentos Solo para identificar esta configuración podemos colocar también una etiqueta descriptiva Ponemos este dato Y aceptamos A continuación podemos modificar también otras configuraciones de Microsoft Office que tienen que ver con la ejecución de las aplicaciones Un ejemplo claro sería configurar Excel Uno de los parámetros más comúnmente utilizados es el de autosalvar En previsión a un desastre Podemos habilitar este mecanismo Seleccionamos autosalvar Y lo configuramos para dejarlo habilitado Y precisamente ya que estamos en esto Otra característica que podemos modificar aquí es la frecuencia con la que Excel realiza este procedimiento Seleccionamos autosalvado Seleccionamos autosalvado Lo habilitamos Y configuramos que este proceso se realice cada 5 minutos Finalmente, otra opción que podemos modificar Es las opciones de instalación Tal como si estuviéramos instalando el producto directamente desde cero Observamos que yo puedo seleccionar aquellas aplicaciones que estarán disponibles desde la instalación Aquellas que no estarán disponibles del todo Y como en nuestro caso Aquellas que estarán disponibles solo a partir de la primera vez que se utilicen Buscamos alguna de estas opciones Las seleccionamos Y pedimos la configuración Estos son solo algunos ejemplos de la configuración que podemos personalizar con esta herramienta En este momento Salvamos nuestro archivo de configuración Para tenerlo disponible Finalmente, ya podemos cerrar esta herramienta de configuración También podemos cerrar la ventana de propiedades de este paquete de aplicación Ahora bien Una necesidad muy común cuando se implementan imágenes Sobre una gran cantidad de computadoras con diferente configuración de hardware Es la de incluir controladores de dispositivo para cada uno de ellos Recurrimos entonces a este nodo Y solicitamos el asistente para la importación de dispositivos Seleccionamos la ubicación dentro de nuestro disco Donde contamos con los drivers correspondientes para estos dispositivos Y procedemos a seleccionarlos Continuamos con el proceso del asistente Verificamos los datos Y a continuación observamos como se ha importado satisfactoriamente este controlador de dispositivo Que ya aparece en nuestra lista de controladores De la misma manera Suele ser necesario contar con actualizaciones Que se obtuvieron posteriores a la construcción de la imagen En este caso Recurrimos al nodo de paquetes Sistema operativo Y ubicación de parches Lanzamos ahora el asistente para la carga de esas actualizaciones En un procedimiento muy similar al anterior Vamos a localizar donde se encuentran esas actualizaciones Seleccionamos la carpeta correspondiente a nuestro disco Ubicamos los archivos correspondientes a esas actualizaciones Y seleccionamos aquellas que sean aplicables Aceptamos Verificamos nuestros datos Y completamos el asistente Verificamos que la carga sea satisfactoria Ambos procedimientos los podemos realizar tantas veces como sea necesario Para cargar todos esos controladores de dispositivo Y todas esas actualizaciones Es más que ya nos aparecen ahora En este nodo de actualizaciones para el sistema operativo Ya para finalizar Vayamos ahora a realizar el análisis De las secuencias de tareas El proceso para generar una secuencia de tareas En realidad es largo y laborioso En nuestro caso Contamos con dos secuencias de tareas Que el equipo de Jumpstart nos ha proporcionado libremente En esta se encuentra La implementación de Windows 7 más Office 2010 Vayamos a analizar sus propiedades Seleccionamos la secuencia de tareas Que vamos a analizar Pedimos su ventana de propiedades Al principio Observamos la descripción general de esta secuencia de tareas Específicamente en la pestaña Secuencia de tareas Observaremos ahora la lista de tareas A realizarse durante el proceso de implementación Entre ellas destaca, por ejemplo En la sección de instalación La capacidad de seleccionar la partición del disco En donde se va a realizar la implementación De la misma manera Una vez terminada la implementación Solo del sistema operativo ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Por otro lado En la sección de instalación de aplicaciones Encontramos una referencia A la implementación de Microsoft Office 2010 De la misma manera El resto de las aplicaciones Que van a ser instaladas en esta implementación Estos son solamente Algunos ejemplos De las secuencias de tareas Que podemos configurar En realidad Este es un largo proceso de implementación Por lo tanto Hay que manejar Muchos parámetros A continuación Cerramos esta ventana Prácticamente hemos concluido Con el proceso de construcción de la imagen Ahora solo falta revisar Las características del punto de distribución Seleccionamos el nodo del punto de distribución Y solicitamos su ventana de propiedades Un punto importante a notar aquí Son las pestañas Que nos refieren A la implementación De Windows PE Y sus correspondientes componentes Tanto para 32 Como para 64 bits En ambos casos Nos menciona La implementación De la tecnología Light Touch Esto significa Que la implementación Se realizará Contando con la participación En forma muy básica Por parte del usuario Finalmente En la pestaña de reglas Solamente observamos Una verificación De todas las reglas Aplicables A esta implementación Verificamos que todos los datos Sean correctos Y ya podemos cerrar esta ventana Considerando que hemos introducido Varios cambios En esta implementación De imagen Lo que corresponde ahora es Reconstruirla Seleccionamos nuevamente El nodo de Punto de distribución Y solicitamos Actualizar El punto de distribución En este momento Contamos con dos opciones Simplemente actualizar Los archivos Que componen la imagen O como en nuestro caso Solicitamos Reconstruir La imagen completa Aceptamos Aceptamos estos valores E iniciamos el proceso Para nosotros Esto solamente tomará Unos cuantos segundos Sin embargo En una implementación real Esto puede tomar Más allá de 20 minutos Al finalizar este proceso Concluimos con una imagen Reempaquetada De nuestra implementación Aceptamos la confirmación Y ya podemos cerrar Nuestro deployment Workbench Solo resta verificar Dentro de nuestra ubicación Del disco Donde se encuentran Los archivos Para la implementación Estos archivos Tendrán una anotación Que nos refiere A la implementación De Light Touch Con esto Damos por terminado El proceso A continuación Realizaremos La implementación De esta imagen En nuestros equipos cliente